Se viene una luna llena en el signo de Acuario. Una luna llena es un momento cúlmine del mes donde vemos cierres de ciclos, de cosas que comenzamos hace seis meses, donde se ve más temas relacionados con ciertas crisis que pueden tener que ver con lo vincular, con lo afectivo. Es una luna llena muy, muy tensa porque estamos frente a un cielo muy, muy denso, fuerte y se hace en tensión con Urano. Bueno, esto puede traer a nivel mundial cosas relacionadas con terremotos, cosas relacionadas con erupciones volcánicas, pero además es una configuración de esta luna llena muy fuerte porque está presente todo lo que tenga que ver con caos en las comunicaciones y también está presente Marte con Saturno que puede seguir trayendo temas de conflictos con el agua y temas vinculares y temas de relaciones. Todo lo que vengo hablando en los Reels anteriores y en los videos anteriores que estoy subiendo están presentes en esta lunación por las próximas dos semanas. Los signos que van a estar más afectados por esto van a ser los signos de Tauro, de Leo, de Scorpio y de Acuario, los que nacieron aproximadamente entre el 18 y el 20 de esos meses. Más abajo te voy a dejar cuáles son los más implicados en este caso y los de Ascendente y Luna también. Más información también puedes encontrar debajo y en el próximo reel que voy a subir de luna llena. Más información en el próximo reel que voy a subir de luna llena. Más información en el próximo reel que voy a subir de luna llena.